Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí tu servidor, acá en el nariz. El día de hoy te quiero mostrar una manera que para mí se me hace que es una de las mejores estrategias de cómo llegar a ese nuevo prospecto. Realmente el poder de las redes sociales ahorita es impresionante y obviamente tenemos que tomar ventaja sobre ello. De igual manera te quiero recordar sobre una página que se llama Trading Universidad. Aquí tú la puedes buscar. Tradinguniversidad.com y te va a dirigir hacia esta página. No ocupas ni usuario ni contraseña. Realmente todo mundo puede entrar. Y aquí te da dos opciones que dice Trader y Constructor. Obviamente si te quieres enfocar en ahorita Forex, te metes aquí en Trader y te enseña cómo descargar la aplicación, cómo crear tu cuenta demo, etc. Y si te metes aquí en Constructor, hay bastantes videos que no solamente hablan de la prospección, sino de lo que realmente necesitas para poder desarrollar este negocio de la mejor manera. Por ejemplo, aquí te dice tu éxito, sistema de cinco pasos, introducción, el poder de visualizar tu éxito, qué estás dispuesto a dar a cambio, etc. Y aquí nos vamos a ir a algo más técnico. Tus primeras 48 horas, cómo crear una lista poderosa, cómo invitar exitosamente. O sea, realmente hay bastante material que definitivamente si no te estás apalancando de ello, estás perdiendo dinero. Entonces aquí hay bastante información, la cual yo te recomiendo. Y nos vamos a enfocar ahorita en explicarte una manera en cómo tú puedes empezar a prospectar desde Instagram. ¿Ok? Aquí nos vamos a meter a mi Instagram. Ese es mi Instagram personal. Tú te vas a la parte donde dice buscar y aquí inmediatamente te vas a una parte donde dice, pues aquí buscar. Le pones aquí, por ejemplo, la ciudad de donde tú quieras prospectar. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí en Abajoa. Me voy aquí donde dice reciente. Y te pones a buscar alguna foto de alguna persona que te parezca bien para meterse a prospectar de sus invitados. Por ejemplo, voy a meter aquí con ella. Ok, ella pues se nota que viaja bastante. No sé exactamente dónde sea, pero pues se ve que es súper movida, es súper pilas y todo. Y realmente se podría decir que es de una edad de aproximadamente entre 18 o 21 años. Realmente es súper importante que al momento de hacer eso te enfoques de qué tipo de persona estás viendo. Porque si te vas con una niña de 17, 16 años, pues obviamente sus seguidores van a ser más o menos de esa misma categoría. Entonces, tú te vas a enfocar en qué tipo de persona vas a empezar a seguir. ¿Y cuál es el siguiente punto? Por ejemplo, ahorita que ella acaba de subir una foto hace 8 minutos. Por lo tanto, estos likes que acaba de obtener son personas que también están activas. Tú vas a empezar a seguir a todas estas personas. A todas las personas. Realmente ahorita voy a hacer un ejemplo súper cortito para que no dude tanto el video. Pero realmente es enfocarnos en meternos a sus fotos. Y empezar a seguir a muchas personas. A muchas, a muchas, a muchas. Entonces, realmente esto no te toma más de 5 minutos al día. Y con que tú estés siguiendo entre 300 a 500 personas diarias. Wow, realmente tu Instagram se va a ir a otro nivel, perdón. Realmente un claro ejemplo de esto es Alan Gerardo. Que realmente cuando él inició, él tenía menos seguidores que yo. Este, yo tenía como 2 mil y feria. Y él tenía un poquito menos. Y ahorita él ya es un súper ejemplo. 8,519 seguidores. Y sus fotos son de 513, 1100. Esta pues fue un flyer. Este, 1175, etc. Entonces, así nos empezamos a enfocar a seguir a muchísimas personas. Obviamente nuestro número de seguidos va a empezar a subir. Pero siempre tiene que estar aquí este número más grande que este. ¿Cuál va a ser el siguiente punto? Así te, el primer paso es que tú te pongas a seguir a muchísimas personas. Por ejemplo, si ya me quiero ir yo a, este, no sé, Obregón. Aquí pones Obregón. Places. Y te sale Obregón Sonora. Te hace recientes. Y aquí te pones a buscar de nuevo otra foto que te haya gustado. O sea, es importante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si me meto a esto. O sea, ni al caso. Van a ser prospectos que nomás les gustan los memes. O sea, y no te digo que esté mal que te gusten los memes. Pero hay que enfocarnos. Tú siempre pregúntate esto. Si tú fueras a hacer una Starbucks o a hacer una empresa física. ¿A quién te gustaría que fuera tu socio? Así de que aliado, de que dijeras, wow. O sea, realmente es una persona que tiene un chorro de habilidades. Obviamente no me quiero cerrar a decir que este negocio no es para todos. Porque definitivamente cualquier persona que se dé la oportunidad lo puede hacer. Y con compromiso y con disciplina y bastantes habilidades más. Pero realmente ahorita lo que queremos es llegar al chairman. Algo súper mega rápido. Entonces nos vamos a enfocar con esas personas que ya traen esa pila. Que ya traen esa vibra. ¿Me explico? Es bastante difícil querernos enfocar en nuestros amigos cercanos. Que la están pensando mucho. O que te digan, cuando tú tengas resultados me hablas. Realmente no hay tiempo para enfocarte en ese tipo de personas. El chiste es que tú te enfoques en personas que ya traen las mismas ganas. Y créanme que hay bastantes, bastantes personas como esas. Y súper importante entender esta parte. ¿Cómo te hubiera gustado a ti que te hubieran invitado? Enfócate en eso y tú hazlo de la misma manera. ¿Ok? Entonces aquí buscamos esta foto. Ella se me hace que ya la sigo. Sí, de hecho ya la sigo. Este, súper. Nos vamos a ir a otra persona. Bueno, esto es como el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a ir con fotos padres. Igual si no encuentras, por ejemplo, ella se me hace bien. Pero igual casi no tiene likes. Y así te vas a ir a buscar, a buscar en diferentes ciudades. Por ejemplo, me voy a ir a... ¿A dónde nos vamos? A Nogales. ¿No vale sonora? ¿Te hace reciente? Y te pones a buscar de igual manera una foto padre. Una foto que te guste, que tú digas. Quiero que este sea mi socio. Y tiene... Igual si no te gustan mucho las fotos, te puedes meter ya otro día a esa ciudad. Porque tal vez si no han subido fotos padres estos chavos. O por ejemplo, también aquí como son ciudades chiquitas, no pasa nada si te vas a los top. Porque normalmente cuando son ciudades muy grandes como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Los que te salgan en top van a tener de que un millón de likes. Entonces son personas que son influencers o algo así. Y es muy probable que no te contesten los mensajes. Entonces, por ejemplo, ella. Este, tiene buenos seguidores. Tiene buenas fotos. Y nos vamos a enfocar en ir a sus likes. Y nuevamente empezar a seguir, 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 seguir. Obviamente lo que queremos es que nos devuelvan el follow. ¿Por qué queremos eso? Porque queremos que aumente nuestras personas que ven nuestras historias. ¿Y para qué queremos que vean nuestras historias? Porque en nuestras historias vamos a empezar a publicar cosas de desarrollo personal, del negocio. Todo lo que tenga que ver con que sea marketing para que las personas te hablen. Ojo, este es todo un tema distinto, ¿no? Obviamente no me voy a enfocar ahorita en hablar sobre el marketing. Este, pero es súper importante que depende de lo que tú publiques, ese tipo de prospectos vas a atraer. Pero eso ya sería hablarlo en otro video. Y así te vas, así te vas. No quiero hacer, ya sé que este video es súper largo. Pero creo que sea súper, súper explicado y que no tengas ni una sola duda de cómo funciona esto, ¿ok? Entonces ya, tú ya seguiste un chorro de personas. Le das refresh a tu página y te vas a ir aquí a las personas que acabas de seguir. Bueno, a tus seguidos. Y aquí en las flechitas, la plaza es donde dice latest. Le das refresh. Y te van a salir personas que acabas de seguir. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Meterte a su perfil y te vas a poner aquí mensaje. Se llama Andrés. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Súper. Después te vas aquí con Ariel Castro. También podría ser un buen prospecto. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Este se ve ahí medio gringo. Y no ha subido foto desde 2017, así que le vamos a dejar de seguir. Este, Aries B, también se ve bien. Así, 18 horas. Perfecto. Aris B. Hola, Aris B. ¿Cómo estás? Y así te vas con todas las personas, con todas las personas. Y está muy padre porque aquí te vas a ir filtrando. Si un perfil no te gusta, pues simplemente lo dejas de seguir. Y así te vas, así te vas, así te vas y hacerlo. Realmente, si le dedicas una hora de tu tiempo todos los días a hacer esto, créeme que... Así es como funciona el negocio y créeme que es una manera súper padre. Y yo prefiero mil veces dedicarle una hora a esto o a estar yendo a trabajar. Ojo, no digo que el trabajo sea malo, simplemente no es algo para mí. O sea, yo no me veo teniendo un horario, realmente me encanta hacer esto. Y lo puedes hacer literalmente desde tu cama. Lo puedes hacer sentada, lo puedes hacer en un café, lo puedes hacer en la playa, lo puedes hacer en cualquier parte. Y realmente con eso ya estás construyendo tu trabajo, ¿ok? Entonces, le vas a mandar un montón de mensajes. Yo te pudiera decir, números, si quieres pues trabajar, se podría decir, háblale a 10 a 15 personas diarias. Si te quieres ir por un chairman en un año, o sea, tú vas entrando ahorita. Y en menos de un año tú seas un chairman, tú vete a hablarle a 50 a 100 personas diarias, créanme. A mí me gusta muchísimo esta frase, es que compenso mi carencia de habilidades con números. Repito, compenso mi carencia de habilidades con números. ¿Qué significa? Si fuéramos lo suficientemente buenos y tuviéramos ya los resultados, si ya tuviéramos bastante experiencia en lo que es el mercadeo en red, realmente si le hablaras a 3, 4 personas, pues es muy probablemente que las 3, 4 personas se inscribieran. ¿Por qué? Porque ya te están viendo como un resultado, como lo sería, por ejemplo, Alex Morton, Ivan Tapia, Palomas Ansores, etc. Pero si todavía no tenemos ese nivel de habilidad, imagínate, si ellos le hablan a 3 a 4 personas y tienen un resultado, imagínate qué pasaría si tú le hablaras a 30 a 40 personas. Tal vez inscribirías a uno de cada 10, pero estás compensando la misma cantidad de personas que se van a inscribir con tus números. Espero que haya quedado claro este ejemplo. Si no escucha el audio de Construyendo tu red de mercadeo de Jim Brown, lo puedes encontrar en la aplicación de iVoox o iVoox. Es esta. Y está muy, muy bueno ese audio para que tú lo puedas escuchar y aprender bastante sobre lo que es construir redes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando ya mandaste mensajes? Pues obviamente es esperar a que te contesten, ¿no? Pero pues aquí nomás le mandé mensaje a 3 personas. Por ejemplo, este ya me contestó. ¿Qué le voy a poner? Excelente. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hago yo? Siguiente. Le mando un video. ¿Qué es este video? Bueno, aquí se está cargando, ¿no? Pero en el video, ¿qué es lo que hago? Voy a ver si se reproduce aquí en el... En lo que estoy grabando. No sé si se reproduzca. Es un video de 37 segundos que te dice básicamente... Hola, mi nombre es Karen Larisa. Igual este video te lo voy a mandar aquí al chat para que tú lo puedas ver múltiples de veces. Hola, mi nombre es Karen Larisa. Tengo 22 años de edad. Aquí está. Hola, Karen Larisa. Tengo 22 años de edad. Actualmente me dedico a hacer inversiones en los mercados bursátiles y a crear... Creo que no se va a escuchar en el video. Igual se los voy a mandar. Dice que me dedico a hacer negocios por internet y que me encanta trabajar con personas que sean súper activas y pilas. Y que me tope con tu perfil. Y me encantaría saber si estás abierto a escuchar este tipo de negocios. Bueno, ¿a qué me dedico? Es muy importante que no mencionas absolutamente nada de Forex ni construyendo redes. Nada, nada, nada. Nada, simplemente me dedico a hacer negocios en línea. Y la pregunta súper indispensable es, ¿estás abierto a escuchar? Si es así, contéstame este mensaje para seguir en contacto. ¿Ok? Entonces, es mandar este tipo de mensajes bastantes, bastantes, bastantes veces. Bastantes veces. Hasta que hay personas que obviamente te van a dejar en visto. Hay personas que sí te van a contestar. Hay personas que te van a hablar. Y eso es de lo más increíble. Por ejemplo, esta chava que me habló. Ella me habla. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Me interesa. Wow, impresionante. Qué bueno que me contactas. Ok, me pasas un número. Y ya hablamos por teléfono. Y nos contactamos. O personas que yo les hablo. Por ejemplo, a esta chava. Hola, Aurora. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú qué tal? Excelente. Muchas gracias. Qué bien. Me da gusto. Le mando mi video. Buenos días. Sí me interesa. Excelente. ¿Me pasas tu número para enviarte la información por WhatsApp? Claro que sí. Y me pasas un número. Pero, obviamente, si me prospectan a alguien que aquí no tengo en la lista, está muy mal, chavos. No hagan eso. No roben prospectos. Estará súper, súper mal. Créanme que hay muchísimas personas en el mundo como para andar ahí robando prospectos. Entonces, realmente no vale la pena absolutamente nada en pelearte por ese tipo de prospectos cuando realmente hay bastantes personas. Entonces, te vas aquí. Ok. Entonces, te voy a repetir los pasos. Ya sé que es un video súper largo, pero espero que, en verdad, no te queden absolutamente ninguna duda después de este video. Paso número uno. Abrir tu Instagram. Paso número dos. Abrir, empezar a seguir a personas. Ojo, yo sé que no me quiero enfocar en la parte de marketing en este video porque va a haber otro video enfocado en marketing. Pero es súper importante. Si tú tienes un Instagram con fotos que, la verdad, no con fotos de nomás de peda o con fotos que subes memes a tu Instagram. O sea, realmente le hables a mil personas. Realmente no mucha gente le vas a inspirar esa confianza para que te contesten. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que tu Instagram tengas fotos. No digo como que tengas fotos guáudicas en París o algo así. No, simplemente fotos que se vean presentables, que se vean como que, ay, guau, esta chava viaja. Ay, esta chava. Pues, si se ve una persona real o si me inspira confianza, etcétera. Pues, ¿me explico por qué te menciono? Si le hablas a mil personas y tienes fotos de que fumando, tomando, en pura peda. Pues, realmente no transmites esa confianza para que te acepten. Pues, ¿me explico? Entonces, sí es súper importante tener súper limpio tu Instagram. Este, no te digo como que seas una santa o un santo y que no salgas ni nada. Pero, obviamente, enfócate en decir... Yo, mi recomendación siempre va a ser, fíjate en Alex Morton, Ivan Tapia, en Palomas Anzores. Fíjate en los Charmands. Y fíjate qué tipo de contenido suben. Y si tú crees que la foto que estás a punto de subir, la subirían ellos. Pues, me explico. Esto es totalmente enfoque con el negocio. Y, obviamente, no quiero que tú pienses que esto es como deshacerte de las cosas que te gustan o algo así. Simplemente, te estoy diciendo una estrategia. Que si tú quieres tener un resultado más rápido, apegate a este sistema. Y créeme que te dará muchísimo resultado. ¿Ok? Entonces, paso número uno. Nos devolvemos mejor. Es que tu Instagram sea agradable. Que sea un Instagram con confianza. Y después, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a poner a buscar. Buscas la ciudad donde quieras seguir. Buscas la ciudad donde quieras seguir. Te metes a un perfil. Un perfil que te guste. Le empiezas a dar like a... Perdón. Le empiezas a meterte sus likes. Y darle a seguir a todas las personas que lo siguen. Y después, el otro paso es meterte aquí a tus seguidos. Poner el latest. Y empezarle a hablar a todas las personas. Por ejemplo, esta persona ya me contestó. Excelente. Muchas gracias. ¿De qué trata? ¿Cómo se llama? Se llama Julián. Súper Julián. Si gustas, pasarme tu número. Para enviarte la información por WhatsApp. ¿Por qué? Porque me gusta más sacarlos de Instagram. Porque si tienes un número, se me hace que es como más personal. Lo tienes ahí en tu WhatsApp. Se me hace como que ya lo tienes más seleccionado. Y te voy a decir la otra razón por la cual me gusta tenerlos en WhatsApp. Aquí yo en mi WhatsApp creo una lista de difusión. Por ejemplo, que dice... La acabo de crear, ¿no? Por eso tiene poquitos números. Por ejemplo, aquí te metes donde dice Prospectos Hermosillo. Y aquí agregas a todos los prospectos que tengas en Hermosillo. Prospectos Navajoa. Y aquí agregas a todos tus prospectos que tengas en Navajoa. Y así vas creando varias listas. ¿Ok? Vas a crear una lista de prospectos de Navajoa. Prospectos de Hermosillo. Prospectos de Obregón. Prospectos de cualquier tipo de ciudad. ¿Y qué es lo que va a pasar? No es tanto que vas a mandar un mensaje y les va a llegar a todos. Sino que aquí tú lo tengas bien listo. De que... Ah, Alexis. ¿Qué es lo que le faltaba? Ok. No se me hace como... Qué flojera poner los números ahí y todo. Simplemente aquí ya lo tienes todo. Simplemente si le quieres hablar a ella, le pongo aquí mensaje y listo. Por ejemplo, esta chava que se llama Vania. Anoche estuve hablando con ella. Este, literalmente a las 3 de la mañana. Y me dijo de que, oye, te echo... A ver si voy a ver si aquí la tengo. Vania. Este fue algo diferente. Hola, le saqué un poquito más de plática. Tú te puedes enfocar en hacer la plática o no hacer la plática. Depende cómo andes en mood. Realmente siento que las dos maneras funcionan. Esto ya debería ser con la parte de personalidades. Entender qué tipo de personalidad es. Ya habrá otro video sobre ello. Pero bueno. Hola, Vania. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Karen. Buenas noches. Y tú, gracias. Ya sé que es bien tarde, pero vi que viste mi historia. Entonces estás despierta. ¿Ya te vas a dormir o eres nocturna? Aquí ando y sin sueño. Jaja. Eres hermosillo. Así es también, ¿no? ¿A qué te dedicas? Estudio. ¿Y tú? He visto más o menos, me doy una idea, pero no entiendo mucho realmente qué es. Pero se ve padre. Y aquí yo ya le mando una nota de voz. No le mando el video ya porque se va a ver como que ahí está morra. Nomás me quería hablar para prospectarme. O sea, y yo le mando una nota de voz porque ya estamos hablando y ya estamos un poquito más en confianza. Y le mando una nota de voz que dice, de hecho, te hablo. O sea, sí le dije eso. Pero se lo dije más como una manera personalizada. Le dije, Vania. Le dije, oye, Vania, pues de hecho te hablo porque estoy haciendo ese tipo de negocios. Y me encantaría trabajar con personas como tú. Quería salir, estás abierta a hablar, etc. Entonces ya le pones, sí, mándamelo. Súper, me mandas tu WhatsApp para enviértelo por ahí, porfa. Me manda su WhatsApp. Le mando un mensaje. Hola, Vania. Soy Karen Larisa. Hola, buenos días. Me duerme ayer. Buenos días. Yo también. Le mando una nota de voz diciéndole, oye, Vania, mira, pues te voy a mandar un video que sí está un poco largo, pero te explica absolutamente todo en cómo funciona el negocio. Entonces, velo, por favor, y cuando lo termines de ver, me avisas para poderte resolver cualquier duda, ¿va? Entonces, aquí yo le mando este video que yo hace un video que yo hice. De igual manera, te recomiendo que tú hagas un video o que te apalanques de un video. Este video, ¿qué es lo que hago? Es un video largo. Si es un video largo, la verdad, yo me voy a enfocar ahorita en hacer un video más cortito, pero es, literalmente, este video es como yo doy la presentación. Así en un Zoom o un plan presencial, así es como yo doy la explicación, porque no solamente hablo del negocio, sino hablo por qué deberías hacer este tipo de negocios o me presento un poquito más yo, etc. Entonces, yo le mando este video. Y después de que veía toda la información, este me dice, oye, Karen, si me interesó, este, no me interesó. Si te dice no, si me interesó, no te preocupes. Créeme que no te estreses ni te mortifiques ni nada. Simplemente, ah, ok, muchísimas gracias, Alejandra, por tu tiempo. Seguimos en contacto, cualquier cosa, aquí estamos, perfecto. Si te dicen sí, si me interesó, ¿cuál sería el siguiente punto? El siguiente punto es que te palanques con tu líder. Ya sea que hagan una llamada de tres vías, ya sea que hagan un grupo de WhatsApp con el prospecto, contigo y con tu líder. Y ahí tú edifiques a las personas. Así es como yo lo recomiendo y es lo que a mí me gustaría que hicieran las personas que están en mi equipo, porque se me hace de una manera más fácil, es que hagas un equipo, un grupo de WhatsApp y digas, oye Jesús, mira, ella es Karen, o sea, en una nota de voz o por escrito, ella es Karen, ella es la persona que me está apoyando a hacer una edificación. Me gustaría que la conocieras porque realmente tiene resultados súper buenos y realmente quiero que lleguemos a ese nivel tú y yo. Perfecto. Y ya va a contestar el chavo de que, hola, mucho gusto. Y ya yo me voy a encargar, o en caso con el líder que le estés trabajando, este, de hacer el trabajo, pues de que, oye, pues es que me quedaron algunas dudas, etc. Si está en tu ciudad, pues es ya verlo presencialmente, ¿no? Entonces, este es un video que ojalá no te haya quedado ninguna duda, simplemente para entender cómo hacer la prospección mediante Instagram, es mandar bastantes, bastantes mensajes, pero como te digo, realmente no te toma más de una hora enfocarte en hacer esto. Y obviamente que lo tengas bien organizado, ¿no? Porque hay muchas personas que dejan mensajes ahí de que te contestaron y ya no contestaste jamás. Y, pues, no es el chiste. De igual manera aquí, para que sepas aquí en Instagram, este, por ejemplo, aquí. No podrías decírmelo por aquí. Realmente yo antes me enfocaba mucho en, ay, no, es que quiero que se haga a mi manera y si no se hace a mi manera, no lo quiero. Pero realmente no se está encerrado, pues, o sea, si una persona te va a decir que sí, te va a decir sí, como quiera que se lo plantes. Si una persona te va a decir que no, te va a decir que no, como sea, como te lo plantes. Entonces, no te estreses. Aquí le mandas el video. Sí, claro. Este es un video que te explica cómo funciona todo el negocio. Cuando lo termines de ver, me dices y una carita feliz. ¿Va? Entonces, eso fue un video de cómo hacer tu prospección en Instagram. Ojalá que te pueda apoyar y cualquier...